Se aplaza el clásico Barça-Real Madrid. El partido, previsto inicialmente para el 26 de octubre, se jugará en otra fecha, aún por definir, debido a la situación que vive Cataluña tras conocerse la sentencia del proceso independentista. La Liga ha propuesto que el duelo se dispute el 7 de diciembre. El Comité de Competición de la Federación tomará una decisión definitiva previsiblemente el próximo lunes, una vez que Barcelona y Real Madrid respondan al planteamiento. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha rechazado la opción de que el clásico se juegue el 18 de diciembre. Cuando hay Copa del Rey ese día, yo creo que si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey ayer, si encima le ponen el clásico el día 18, pues me parece que va a quedar súper desierto el segundo, o sea, no es entendible ese día, no puede ser. El técnico azulgrana Ernesto Valverde ha pedido que se respete el calendario y se juegue el clásico en el Camp Nou. Viajamos el miércoles, o sea, el martes a Praga, tenemos que volver, tendríamos que volver a viajar y no solo por esa cuestión, sino también por una cuestión de respetar el calendario, de respetar también a los aficionados y lo normal es jugar en nuestro campo. La Liga solicitó a la federación alterar el orden de los partidos y que la primera vuelta se jugase en el Bernabéu. Competición descartó esta propuesta, que también fue rechazada por ambos clubes.